Nacional de Radio y Televisión Buenas noches a todos nuestros compatriotas venezolanos y venezolanas que nos escuchan aquí nos encontramos desde La Habana, Cuba en donde se encuentra nuestro comandante, jefe y presidente Hugo Chávez hemos querido transmitir un conjunto de informaciones y mensajes muy importantes para todo nuestro país y para todos nuestros hermanos y hermanas del mundo me encuentro aquí acompañado en este momento de una de las hijas de nuestro comandante presidente Rosa Virginia Chávez Colmenares que se encuentra aquí junto a sus otros hermanos y hermanas y juntos todos acompañando al presidente Hugo Chávez junto al ministro Jorge Arriaza que ha sido asignado por el equipo político que acompaña al presidente Chávez para la atención permanente y la procuradora compañera Silvia Flores hoy domingo 30 de diciembre del año 2012 hemos querido informar en primer lugar el presidente de la república ha estado pendiente de varios asuntos hay algo muy hermoso que hemos querido resaltar a nombre de él el juventud rebelde de hoy domingo 30 de diciembre que tiene el busto del apóstol bolivariano José Martí en el pico turquino de la Sierra Maestra hay un pensamiento hermosísimo que expresa un mensaje realmente conmovedor dice Martí escasos como los montes son los hombres que saben mirar desde ellos y sienten con entrañas de nación o de humanidad exactamente el sentimiento que nos ha educado nos ha formado nuestro comandante presidente y a esas entrañas de la nación y a las entrañas de la humanidad nosotros transmitimos este comunicado oficial República Bolivariana de Venezuela comunicado el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela cumple con el deber de informar al pueblo venezolano sobre la evolución clínica del presidente Hugo Chávez tras la intervención quirúrgica practicada en La Habana, Cuba el pasado 11 de diciembre como es sabido el día 28 de diciembre viajamos a La Habana por instrucciones del comandante presidente por lo cual voy a proceder a realizar el siguiente reporte al llegar a La Habana nos dirigimos de inmediato al hospital para actualizarnos personalmente sobre la situación de salud del comandante presidente fuimos informados sobre nuevas complicaciones surgidas como consecuencia de la infección respiratoria ya conocida el día de ayer nos mantuvimos pendientes de la evolución de su situación y la respuesta a los tratamientos nos reunimos varias veces con su equipo médico y con sus familiares más allegados hace unos minutos estuvimos con el presidente Chávez nos saludamos y él mismo se refirió a estas complicaciones tuvimos la oportunidad de darle parte sobre la situación nacional de las exitosas jornadas de toma de posesión de los 20 gobernadores y gobernadoras bolivarianas y la satisfactoria acogida de su mensaje de saludación de fin de año a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de manera especial el comandante Chávez quiso que transmitiéramos su saludo de fin de año a todas las familias que se encuentran reunidas durante estos días a lo largo y ancho de toda la patria muy especialmente le envió un cálido abrazo a los niños y niñas de Venezuela recordando que siempre los lleva en su corazón abrazo que hace extensivo a todo nuestro pueblo para que reciban con amor el 2013 año que debe ser de mayor felicidad para nuestra patria de consolidación definitiva de nuestra independencia y unión nacional el presidente nos dio instrucciones precisas para que al salir de la visita le informásemos al pueblo sobre su condición actual de salud a 19 días de la compleja cirugía el estado de salud del presidente Chávez continúa siendo delicado presentando complicaciones que están siendo atendidas en un proceso no exento de riesgos gracias a su fortaleza física y espiritual el comandante Chávez está enfrentando esta difícil situación igualmente informamos que hemos decidido permanecer las próximas horas en La Habana acompañando al comandante y a su familia muy atentos al proceso de evolución de su situación actual confiamos en que la avalancha mundial de amor y solidaridad hacia el comandante Chávez junto a su inmensa voluntad de vida y el cuidado de los mejores médicos especialistas ayudarán a nuestro presidente a liberar con éxito esta nueva batalla que viva Chávez La Habana 30 de diciembre del año 2012 muchas gracias por su atención hasta la victoria siempre esta fue una transmisión